Fijaros chicos que tenemos 78 sobres y en el FUT Champions hemos llegado a oro 1 de nuevo conseguimos llegar al menos a oro 1 que anoche en el directo hubo un poco de lloro la verdad un poco de lloro la gente poniendo paraguas, la bañera, la piscina, digo madre mía tú, madre mía pues tendremos mínimo ya 80 sobres por esto su vida, seguramente llegaremos a unos 100 más o menos y en el video de hoy voy a traer el tos sobres de diciembre, hace un mes y medio cada día, cada semana subió un tos sobres pero lo que voy a hacer a partir de hoy, a partir de este año, voy a hacer un tos sobres de cada mes o sea, que esto es el tos de diciembre no hay muchas cosas de vosotros porque tampoco es que os lo haya dicho mucho lo he hecho sobre todo por Twitter, por eso si no me seguís, hago una descripción de mi Twitter, mi Instagram y si a lo largo de enero os van tocando cosas, mandármelo al correo que tendríamos en la descripción vendránmela desde 98 youtube arroba gmail.com mandármelo ahí, sobre todo si es vídeo con reacción, ¿vale? vídeo con reacción, tenemos la oportunidad de salir así que nada, solamente quería haceros eso vamos con el tos sobres de diciembre y nada a ver si en el tos de enero salimos nosotros mismos en nuestro canal con un tos y porque he abierto en el directo del 31 abrí sobres, abrí como 0,425 también ayer abrí un 1,25 y no estoy tocando nada me abrí 84 creo que ha sido la media más alta de isco y coque pero bueno tenemos esperanza en los tos y que vamos a ir ya con mínimo 6 sobre de 100.000 6 sobre de 100.000 que se irá pronto y aparte otro 6 de 50 y lo que se vaya sumando si yo este año no salgo un tos y yo es que me retiro me retiro de los sobres esto no es lo mismo y sobre todo quiero meter un tos y o cosas buenas como siempre estoy diciendo que no es que es un tos y lo mejor que no es que es un tos y cosas buenas la cosa es que llevo tos y porque nunca me ha tocado uno en ningún FIFA es la única carta que no me ha tocado me ha tocado a Todd me ha tocado a Raker, Bardi me ha tocado de todo tipo pero Totti es la que me falta así que por eso quiero sacar uno a este año y nada espero que dejes un like si te invito a algún caminante algún top un sobre top por nada malo al correo y nada os dejo con los vídeos y fotos que traigo del mes de diciembre y esta noche directo clasificando para FUT Champions así que si queréis el cartón clasifique ponedlo en los comentarios dejad un like y hoy de noche estamos a recordar que haremos clasificando para FUT Champions nos vemos Música 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 Música